¡Ahí va la parodia! ¡Vamos a hacerla rica, rica! ¡Oye! Y al estilo guapango Aquí vengo parodiando que hasta yo me pongo erizo Aquí vengo parodiando y hasta me pongo erizo Para amar vincano que nos llamo de paraíso Para amar vincano que nos llamo de paraíso El hombre está enojado, con mente positiva Me dice regañame al Zapriza y su directiva Me dijo regañame al Zapriza y su directiva Porque se lo dijo aquí Es un vacilón Porque esa directiva no hace buena contratación ¡Ay, ay, ay, ay! Que lo que ha pasado Porque el campeonato se les ha negado Porque el campeonato se les ha negado Y dijo Marvin Cano Esto lo voy a inventar Que si dejan a McDonald's Que Zapriza lo va a contratar Ahora sí le digo Esto no es un fracaso Y en el primer partido seguro mando unos diez manazos Y en el primer partido seguro mando unos diez manazos ¡Sapatazo! ¡Ay, ay, ay, ay!